Música Bueno, es el año 2028, ¿vale? Con otro altocho La crisis nunca acabó, ¿vale? Los gobiernos se fueron a la mierda, los bancos se fueron a la mierda, la gente se fue a la mierda, ¿vale? Entonces, la gente para sobrevivir, ¿qué hizo? Pues empezar a robar, a trapichar y a pedir dinero a mafias, ¿vale? Que empezaron a controlar el país Entonces, en España... Ah, el señor Silvester, ¿qué me lo dijo? Silvester, es verdad ¡Gilipollas que eres Silvester! Es que no sabes ni lo que escribes Calla, tío, no tenías armada de padrino Bueno, entonces, aquí en España Hay un tal señor Silvester, ¿vale? Es un gran magnate Que empezó a controlar Eurovegas, ¿vale? Cuando accidentalmente murió el jefe, el Adelson Se estableció aquí en España y empezó a hacer trapiche Y vosotros le habéis pedido una cantidad de dinero Una cantidad de dinero que no habéis podido devolver, ¿vale? Os han pillado, básicamente Pidieron los matones a vuestra casa, os sacaron a patadas Y os metieron en una celda Junto a un compañero El que tenéis de binomio, ¿vale? El señor Silvester os propone un juego ¿Vale? Se luchará Un juego por parejas Habrá que luchar por parejas, por binomios El objetivo Ser el que más vidas recoja ¿Vale? Ahora os explico Cada una habéis empezado con cinco Cinco fichas ¿Vale? Seguro Podéis revisarlo Es que me falta una roja A lo mejor a alguno le he dado dos En principio tenéis que tener todos cinco He pesado mucho como para ser dos Y las tenéis que tener accesibles Porque vais a estar sacando Yo no tengo ficha Yo tengo cinco Yo no recuerdo dónde haces puestos ¿No vieron los calzoncillos? ¿No vieron los gallubos? Tranqui, tranqui, yo eso lo soluciono No te preocupes Pues fíjate con el limba Ya te hemos venido juntos Yo de momento te lo delimbo Después deshacemos el limba Al menos para que estos puedan ir volando Porque no quiera caer No sabe mal que no han mandado Fáciles, ¿vale? Un toque, herido Dos toques, muerto Herido, tu compañero te puede salvar ¿Vale? Te toca durante cinco segundos Y estás vivo atrás Si estás herido No puedes hablar No te puedes mover ¿Vale? Puedes decir que estás herido Entiendo Eso sí Pero no puedes decir ¡Están ahí! No Estás herido Te has quedado tonto ¿Vale? Si no se te cura durante tres minutos Más o menos Muerto ¿Qué pasa cuando muere uno del binomio? El otro también muere ¿Vale? Y los dos Estáis atados con un collar de estos Que si muere uno, muere el otro Si morís los dos Tenéis que dirigiros a un respawn ¿Vale? Los respawn son las banderitas De la cruz roja Están indicados como en el árbol ¿Vale? Una cruz roja En un árbol En el que hay aquí Que está colgando delante He hecho mal ¿Vale? Mientras estáis heridos Esto es importante Mientras estáis heridos Que no muertos ¿Vale? Un enemigo Sea el que os ha disparado O uno que pasaba por ahí Que os ve que está herido Puede acercaros Y robaros una ficha ¿Vale? El procedimiento Lo vamos a hacer siguiente Yo le toco a Notoshi ¿Vale? Él está herido Él no puede llegar a curarle Yo me acerco Cuando yo estoy al lado Ya no se me puede disparar ¿Vale? Con la calma Tú sacas la pista Me la das Y me tiro ¿Vale? Para poner Yo qué sé 3-4 metros De diferencia Y el compañero Le puede empezar a disparar Si quiere ¿Vale? Pero vete de espalda Y vete preparándolo ¿Sabes? Así es Y eso Deja a punta El papa La cuestión es que Si vais en pareja Pues podéis curarlo ¿Vale? Antes de que vengan Y os roben la ficha Si dais a los dos Los dos están heridos Se tienen que esperar Tres minutos Podéis seguir Y coger las dos fichas No hay problema A no ser que haya otro guinomeo por ahí Que os esté disparando ¿Vale? Pues es así ¿Y si está muerto? No, si está muerto Nunca la he puesto Me voy a tener que comprar Si vas al respawn O sea, cuando estás muerto Es cuando sacas ¿Cómo? Me voy a tener que comprar Este módulo ¿Va bien? Tampoco digáis ¡Ostia! ¡159! ¡Ya está! Se gira bien en las páginas Y todo Se la tenéis que dar ¿Vale? Luego Durante el terreno Por el terreno de juego Veréis que hay Unas exclamaciones rojas Y amarillas ¿Vale? Esos son bonus Hay unos sobres Como estos ¿Vale? Están todos atados a árboles A la altura de la cabeza Los tenéis que ver Con la cinta roja ¿Vale? Dentro hay fichas Quien llega el primero Las coge Lo mismo Yo llego al árbol ¿Se coge todas o una? Tú coges el sobre Lo que llevas dentro ¿Esto que yo quiero ir? Las exclamaciones Amadillas ¿Y la roja? Están bien Ahora os explico La especialidad El procedimiento es mismo Que cuando robas fichas Te pueden estar disparando Si llegas al árbol Estás al lado ¿Vale? A menos de medio metro Ya está Tranquilamente Lo sacas Y tal Cuando te separe Dos o tres metros Ya te pueden disparar ¿Vale? Para luego agilizarme La faena cuando acabemos Los sobres Tienen Bueno He puesto la cinta Y lo he doblado la punta ¿Vale? O sea Sacarlo todo Guardáis en un bolsillo Y os lo lleváis ¿Vale? La roja La roja es un punto Donde hay cuatro sobres Cada sobre se activa una hora ¿Vale? Hay a las nueve y media Diez y media Once y media Y doce y media De las nueve y media Tienen que estar ¿Vale? ¿Qué pasa? Tú vas a esa zona Es entre las nueve y media A las diez y media Solo puedes coger el sobre De las nueve y media ¿Vale? Son las diez y media Solo puedes coger el sobre De las nueve y media Si no la coge nadie Ahí se queda ¿Están marcados? Sí, están con la hora Aún no tienen la hora Puede ser a Un cuarto de hora después No pasa nada Durante toda la hora Vale, vale La hora siguiente Vale, vale Si llegan las diez y media Se activa el de las diez y media El de las nueve y media Deja de servir ¿Vale? El procedimiento es el mismo Está cerca hasta el y cuarto La hora depende de ti, ¿no? Bueno, más o menos Hay un reloj ahí ¿O qué? Entonces, a ver, un minuto Que me quede claro Entonces, yo si hiero a alguien Le puede ir Le quito la ficha Y no le pueden disparar, ¿no? Cuando estés pegado A ver, como estás ahora Cuando llegas a esa altura Ya, tranquilo Antes de que pase tres minutos Si pasan tres minutos Y todavía no has ido Él muere El otro compañero muere Y tú ya no puedes coger Ninguna ficha Tienes que contar Que le coge la ficha Cuando estés ahí Tienes que contar En voz alta Cuando estás herido Que te caes como un puta Tres minutos Tres minutos Más o menos Doce Vale Una cosa que podemos hacer Es escondernos por aquí Que creo que los que están haciendo ahí Es el que me estaba disparando Te disparaba Está apostado Te quedaría por un paraca ¡Pam! ¿Llegarías? A la izquierda sube Bueno, baja Dos 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 Tres 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 Vamos a por él Ya que lo ha dejado Es una presa Pues que no puede ser Este es otro tío Si lo matan Y el otro si está muerto tendría que haber seguido con él Pues tiramos por aquí Y hacemos tiempo Quedan Mira 10 minutos Vamos a por él Vamos va Ah está muerto Está muerto 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 Tres minutos Tienes que esperar tres minutos El de la casa No Allí Quedao Quedao Flipo Guerto Quedao ¿Cómo te he dado esa ahí? ¿Qué ha bajado y te ha dado? Cuando estaba ahí ¿Tú no me llegabas? Sí, no, pero estaba el árbol Rebotaban en el árbol A mí no, yo no he notado ningún impacto Habéis pillado el primer sobre, ¿no? Pues estaba disparando yo con el sniper Pero se van para arriba, tío, todo el rato No controlo, he pillado la mía Venga, hasta luego A mandar ¡Para luego! ¡Para luego! ¡Para luego! Vamos hacia allí Desde una altura Podemos cazar bien Yo no llegaré Tirando los 70 ¡Qué buena! Yo te los distraigo por aquí Te los distraigo por aquí ¡Para luego! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dispara ahí! ¡Dispara ahí! ¡Que nos ayudamos mutuamente! Tenemos otro grupo allí Pille Vamos por aquí, no nos verán ¡Venga! No Ojo de atrás Puede ser el de antes La fecha Esperamos a que venga el otro Mirá Allí hay uno Justamente en el borde Si te levantas, lo verás ¡Vale! 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 Estatinacho ¡Vale! 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 ¡Viva! ¡Viva! Ficha, 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 ficha ¡Muerto! ¡Vale! ¡He ido! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya, ya lo he cogido! ¡Ya lo he cogido! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vale, muerto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Me cago en de nada! Estamos cubiertos, ¿eh? ¡Ville! ¡Vámonos! Por esa dirección ¡Muerto! 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 ¡Vale! 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 ¡Ugh! ¡Vale! ¡Joder! ¿Estás muerto? ¡No! ¡Recargo! ¡Vamos! ¡No te voy con el azul y te vas! ¿Vale? ¿Bordeamos la casa? ¡Sí! Vale. ¡Vale! ¡Abajo, abajo! ¡Voy! ¡Vale! ¡Muerto! 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 ¡Dios! ¡Me han pegado en la caja, tío! Ficha Dios, ¿qué te he visto por detrás? ¿Dónde? Acá, ande al porfa ¿Qué vais, aliados? ¿Qué va a pasar aquí en un juzgado? Sí, se han juntado aquí unas alianzas que no veas ¿Se puede? Sí, pues sí Se ha empezado a liar, nos ha matado Y nos hemos aliado No, no, no hay remate Mira, ahí está ¡Nacho! Te vamos a hacer un trato que no vas a poder rechazar Sabes que la gente se está liando, ¿verdad? ¿Vosotros no estáis aliados con nadie? No estamos aliados con nadie Pues nosotros sí, ya Nos acaban de zumbar seis Bueno, yo lo zumbí a él Y a ti te he tirado, pero no te he dado Después lo has venido y lo has curado Por tres veces Pues aquí ya hay una alianza Porque cuando nosotros dos veníamos Porque no había dicho nada, cabrones Cuando nosotros dos veníamos Nos aparecen seis, tío Y todos seis contra nosotros Y yo, hombre, macho Nos ha zumbado Yo, pues aquí hay alianzas Pues nos aliamos también Vale Vale, vale No, yo no tengo chapa Yo soy el máster No tienes chapa No tienes chapa ¿Tendrías que voler más? Claro que este va a cumplir Son amigos, son amigos Ah, hay alianzas No me las he encontrado Así que las he hecho Sí, sí No, no, está bien pensado 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 Estoy muerto, me dame otra vez. Me han dado. ¡Oye! 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 No, ahora mismo no. Cuento. 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 Se lo ha cargado aquí un hacho. Este ha hecho. Que se los ha cargado él. Le debo una. Cuento. 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 A estos dos los pelamos es así. Espera, espera. ¡Bajo! ¡Bajamos! ¡Bajo! Es para que están ahí de cachemelo. Sí, pero lo recupera allí mismo. Recargando. ¡Bajo! 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 ¿No os pareces que venguéssim a buscar la fincha de marigón? Allá en la caseta que está allá abajo. Sí, nos lo han conocido los otros. Sí, 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 sí. ¡No, no! Que había unos 6 años abajo y me han agafado la fincha. ¿Sabes que hay un momento que tú has ido hacia la casa, a revivir uno, te he matado? Sí, sí. Te he matado a tu y te han vingut a revivir y le he matado el que venía por tu. No, no. Yo he marchado y digo, mirad, hola, ¿y la fincha? Ha sido así, nos hemos matado a él, estamos debajo. Estamos, nosotros, en... Yo te he matado allá, como pasas de la casa hacia abajo y hacia abajo. Yo te he matado entre vosotros, Nosotros no nos veníamos, nos estamos matando nosotros. Nosotros así. Mira, si se disparan, disparamos. Que no nos disparan. Puta madre, venga. O sea que no sepas, que te hemos matado nosotros. Y abans aquí había el... El Notoshi, estos cuatro aquí abajo, aquí. Y nadie nos salió. Un se les va para dalt, agafo yo, por la otra banda del cine aquest, tiro el vall, teníamos el Notoshi mort, y para el de arriba del Notoshi, me acosto, que están aquí y tú me vas y... Venga, tres menos. Y estaba aquí. Y como va el Rosario, que me enxenco más giro, y veía el otro y digo, la madre que el va a parir. ¿Holy? Eso es Holly. Nosotros tenemos que luchar por nuestra supervivencia, ¿no? Porque en vez de matarnos entre nosotros, no matamos al mafioso. Hostia, es verdad. Vamos a por Holly. Vamos a quitarle todo. Vamos por Holly, ¿no? Bueno, ahora cuando venga, cuando esté aquí, pues le fusilamos entre todos. Mira, por ahí viene el mafioso. Callaos, callaos como perras todos, callaos como perras. Lo inmovilizamos, lo ponemos boca abajo, le damos por culo todos y luego lo fusilamos. A 15 metros, fusilamos. Le quitamos la neto. Ya sabes lo que sale de allí. Silvestre. Silvestre. Señor mafioso. ¿Por qué se ha parado todo esto? Hemos pensado que... ¡Fuego! 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 ¡A por el mafias! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale el ojo! ¡E! ¡Una mierda aquel sapato! ¡E! ¡Una mierda aquel sapato! ¡No tiene esta ruta! ¡Ya lo matamos! ¡Vamos a matar más! ¡No! ¡E! ¡Uhh! ¡Como! ¡Que estamos! ¡Que estamos! ¡Que estamos! ¡Es que hay aliados! Yo no había podido cargar a la gente, pero cuando venían 50 por ahí juntos... ¡Joder! ¡Me asiste de mí que no hemos cargado dos! ¡Dos! ¡Y bien dos por la espalda! ¡Que ostia que bien! Dos por delante, dos por la espalda y otros dos repartidos por ahí. ¡Descabrones! ¡Bien! ¿El sobre se puede coger ya? No, hasta las dos y media. Hasta las dos y media. ¡Faz! Gracias. Quedan nueve minutos. No, aún no. No, 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 no. No, no, no. Nos acercamos igual. Que no llegan ni con fuerza. De aquí no hacemos nada, eh, conmigo. Fíjalos, que los maten. ¡Que de visita! ¡Anda! ¡Que de visita! ¡Que de visita! ¡Ficha, ficha, 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 ficha! ¡Ficha, ficha, ficha! ¡Ficha, ficha, ficha! ¡Ficha, ficha, ficha! ¡Ficha, ficha! Vámonos, qué buena, qué buena. Creo que vienen por ahí. ¡Salió! ¿Ya está o qué? ¡Vámonos, cabrón! ¡Vámonos, cuatro contra uno! ¡Holy! ¡Salió! 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 ¡Vámonos! ¡Un minuto! ¡Saltos! ¡Saltos! 5,4,3,2,1, se activa el sobre, lo podéis coger 3,2,3,3,3,4,2,3,4,4,1, se activa el очIE ¡Crézé! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya se salió alta, tío! ¡Joder, Condú! ¡Va corriendo! ¡Ja, ja! Ya lo vas corriendo, bueno. Vamos a ganar de binomio. Somos los únicos que estamos jugando de binomio. Sí, vamos. ¡Condú! ¡Condú! ¡Abertura! ¡Ale! 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 ¡No queda uno! ¡Ja, ja! ¡El Condú como corre! ¡No lo toque! ¡Ale! En herido se tiene que dar la ficha también. En herido es cuando se da la ficha. ¡Ja, ja, ja! ¡Deja que se aleje dos metros! ¡Que se dé por muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tres metros! ¡Ja, ja! ¡Sí, ja, ja! ¡No puedes dispararle! ¡Ah, ja, ja! ¡No puedes dispararle! ¡No puedes dispararlo! ¡No despegarlo! jajajaja Ese es per que fupa Ey, ya no eres Condor, eres Condor ¿Condor? Que cabr** Está molando el tipo de partido, ¿o que? Es que cuando empiezan con las alianzas a mí no me mola A mí no me mola hasta el conversado Por parejas, tío, puro y duro, ya está No sabes la... ¿Dónde está? Voy allí Claro, no sabes dónde está ¡Dille, dille, dille! ¡No puedes disparar si estoy curando! ¿Está bien? ¿No? ¿Police? ¿Pueden disparar si estoy curando? ¿Si te dan? No, cuando coges ficha Vale, pues muerto Cuando coges ficha, sí Sí, curar Si encima te doy ventaja Bueno, ya se acaba, ¿eh? ¡Muy bien! Cuenta la hora Buenas tardes Todas las cosas Todas las cosas Todas las cosas Todas las cosas Todas las cosas